...nuestra invitada es natural de Villanueva de los Infantes... ...la penúltima de seis hermanos... ...a pesar de estar posiblemente predestinada a estudiar magisterio... ...por tradición familiar... ...optó por los estudios de veterinaria... ...le dio un giro a su vida... ...en la actualidad... ...es inspectora de salud pública... ...con un marcado carácter vocacional... ...y en el ámbito de la política... ...es coordinadora regional de UPyD... ...hoy vais a conocer a una mujer... ...que cree firmemente en un principio jurídico, universal... ...reconocido en diversos textos internacionales... ...sobre derechos humanos... ...la igualdad entre mujeres y hombres... ...así os presento... ...a Celia Ester Cámara... ...Celia, muchísimas gracias por compartir unos minutos con nosotros... ...en Objetivo Castilla-La Mancha y poder acompañarnos hoy. No, gracias a vosotros por darme la oportunidad de dirigirme... ...a los ciudadanos castellano-manchegos... ...es una estupenda oportunidad. Celia, vamos a repasar un poco... ...parte de tu vida... ...incluso si me lo permites... ...tu vida personal... ...porque tú, Celia... ...eres la penúltima de seis hermanos... ...¿cómo recuerdas tu infancia?... ...sabemos que te llamaban la nena... ...¿lo eras?... ...¿te hacían sentir así?... Pues la verdad que recuerdo mi infancia... ...con mucha alegría... ...un momento entrañable... ...muchas veces a lo largo de la vida... ...uno recuerda esos momentos de la infancia... ...y te acurrucas un poco allí, efectivamente... ...yo me sentía protegida... ...por mis hermanos eran todos varones... ...todos varones... ...actualmente han muerto dos, faltan dos... ...pero sí, sí me sentía muy protegida en aquella época... ...después cambiaron las cosas. Vamos a ver cómo creció aquella niña... ...cómo se convirtió en una gran adolescente... ...hasta llegar y recalar en ese ámbito de la sanidad importante... ...que defiendes en la actualidad... ...como lógicamente inspectora de salud pública... ...estoy convencida que todos los años que tienes de experiencia... ...dan para muchísimas reflexiones... ...yo te oí algo muy curioso la primera vez que te conocí Celia... ...que hay toda una mundología en el campo... ...dicen nuestros abuelos que son muy sabios... ...yo recuerdo a mi abuela que siempre decía... ...somos lo que comemos, vamos a recalar en ese ámbito... ...en cuanto a determinados alimentos... ...podemos estar tranquilos, ¿cómo es vuestra labor en ese ámbito? Es una labor muy importante Lola, lo que sucede es que no está realmente reconocida... ...yo creo, no sé si es la administración, la propia administración... ...la que no acaba de encajar y de promocionar la labor de prevención... ...que hacemos para mí, la prevención en salud es muy importante... ...y toda inversión que se haga en salud pública va a redundar luego... ...no sólo en una mejor salud de todos los ciudadanos... ...en un ahorro económico de cara a lo que ahora mismo estamos tan de actualidad... ...el copago, el repago... ...eso se aminoraría bastante si fuéramos capaces desde la administración... ...de las distintas administraciones de llevar una política... ...de prevención sanitaria adecuada. Hay mucha gente que me ha dicho, como tú comentabas en alguna ocasión... ...qué es lo que comemos, cómo comemos... ...yo te digo que la gente no sabe que los productos que salen al mercado... ...están perfectamente inspeccionados por profesionales como yo... ...en todas las comunidades autónomas y a nivel europeo también... ...somos inspectores de salud pública que velamos... ...porque lleguen condiciones de salubridad y de consumo adecuado... ...al consumidor final. ¿Tú te has sentido en algún momento discriminada en tu trabajo? Vamos a ver, yo en mi trabajo hay que distinguir, Lola, dos etapas... ...la etapa en que yo era veterinaria rural, veterinaria de campo... ...estuve en un pueblecito cercano a Portollano durante nueve años... ...y desde ahí en adelante cuando apruebo la oposición... ...en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha... ...y ya me convierto, como todos mis compañeros... ...en inspectores de salud pública. No tiene nada que ver una labor con la otra. Entonces, yo recuerdo con mucho cariño, con mucho agrado... ...los nueve años que estuve, y voy a citarlo... ...porque tengo buenos amigos allí, Villanueva de San Carlos... ...le llaman vulgarmente El Pardillo, está entre Portollano y Calzada... ...y aquellos años fueron muy intensos, muy bonitos... ...y aprendí mucho de aquellos agricultores y ganaderos que... ...como decía Machado en su momento, porfían toda su labor... ...y su día a día al tiempo, a la climatología. Cuéntanos cómo fue aquella época, porque tú por aquel entonces... ...ibas cargadita con tu maletín de mimbre, ¿no?... ...y desde luego con una pasión fuera de lo normal por la cirugía. Sí, sí. ¿Qué momentos recuerdas así especialmente? Pues mira, yo hice, en el plan de estudios mío, había tres especialidades... ...producciones, bromatología y medicina veterinaria, clínicas que se llamaba. Entonces yo hice clínicas porque era vocacional... ...yo he sentido siempre una vocación grandísima por cuidar, tratar animales... ...y fundamentalmente poner los buenos, como yo decía, cuando era pequeña. Entonces cuando llegué, fui interina durante unos años... ...hasta que no se convocaban desgraciadamente todos los años oposiciones... ...y entonces recalé en Villanueva de San Carlos... ...y en aquellos años yo de verdad me sentía como en un mundo extraño... ...que no había conocido nunca, no tengo ni familiares veterinarios... ...ni familiares ganaderos, ni nada. Trasladas a una universitaria con veintipocos años... ...la trasladas desde la universidad a un pueblo de 400 habitantes... ...te puedes imaginar. Le eché un amor propio, creo, y bueno, está mal decirlo... ...pero un valor para con mí, como dices tú, no tenía dinero... ...me compré una bandolera, una cesta de pesca, de mimbre... ...con una bandolera y llevaba todo el material quirúrgico... ...porque era mi vocación, ahí hicimos todo tipo de operaciones... ...fundamentalmente recuerdo partos en grandes animales, en vacuno... ...recuerdo también operaciones en ovejas y cabras... ...castraciones de caballos, que aquello te daba ya... ...pues el sumum del prestigio... ...una persona de 1,54 o 1,55 con sus botas camperas en aquellos tiempos... ...castrando caballos era un poco atípico... ...y eso lo valoraba mucho el ganadero, la verdad que sí. ¿Cuándo recalas concretamente en la política y por qué? ¿Cómo llegas a UPyD? Pues mira, yo siempre he sido una persona muy inquieta... ...durante 15 años fui presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios... ...de Ciudad Real y los cuatro últimos los compaginé... ...con la Secretaría General del Consejo Nacional. Siempre en mi carácter ha habido un afán revolucionario, rebelde... ...reivindicativo, no me digas por qué, quizá es familiar... ...aquellos cinco hermanos me pinchaban bastante... ...yo creo que reaccionaba y una madre muy madraza... ...pero también un poquito, no sé cómo decirte, cuidadora más de sus hijos... ...que de su hija, la hija valía para todo, ¿sabes? Entonces ahí había que espabilar y yo creo que de ahí procede... ...mi carácter reivindicativo. Entonces yo veía, cuando ya dejé el colegio... ...la verdad que lo dejé por una cuestión familiar fue en 2006... ...el fallecimiento de uno de mis hermanos, por una cuestión médica inesperada... ...dió un vuelco a mi vida y consideré que aquella etapa estaba agotada... ...yo creo que hay que llegar a los objetivos, como tú ahora... ...a los objetivos bonitos, ilusionantes, partiendo de cero... ...con esa ilusión del primer día. Y yo vi que mi etapa colegial estaba agotada... ...y quería aportar un poquito de ese carácter reivindicativo... ...rebelde a lo que es la situación que yo veía en el país... ...muy deteriorada democráticamente. No me convencía, como todos los ciudadanos evidentemente... ...hemos votado una opción política u otra en el espectro político actual que tenemos... ...pero no me convencía ninguno de ellos. Entonces, UPyD cuando nace, yo no tengo inicialmente conocimiento... ...tengo conocimiento a los seis meses o cinco de nacer... ...nace en septiembre de 2007 y yo contacto con UPyD en febrero de 2008. Y considero que es una alternativa real a la degeneración democrática... ...que en esos momentos estoy percibiendo en el país. Y me engancho, me engancha directamente. Fue la presencia de Rosa Díez en un mitin... ...que yo no había asistido en mi vida a ningún mitin de ningún partido político. Vino aquí a un hotel de la capital, me gustó como hablaba la claridad... ...la contundencia, el ánimo, la ilusión... ...y me enganché al proyecto directamente. Cuéntanos cómo se crea Plataforma Pro... ...y sobre todo, qué vínculo estableció esta plataforma... ...a través de algo tan contundente como es hoy en día en la actualidad... ...las redes sociales. Pues mira, yo cuando tengo conocimiento de UPyD, ya te lo acabo de comentar... ...ya llevaba cinco años, o sea, perdón, cinco meses en las redes... ...en las redes sociales. Nuestro partido político, nuestra formación política... ...procede de una plataforma cívica del País Vasco... ...que era la plataforma Bastalla. La plataforma Bastalla se crea en respuesta contundente... ...a los crímenes de ETA en el País Vasco. Es un momento en que nuestros compañeros del partido... ...que a través de la plataforma Bastalla... ...de perdón, sí, de la plataforma cívica Bastalla... ...dan un paso adelante para constituir esta formación política... ...lo que les lleva en aquel momento a salir a la calle... ...es luchar por las libertades, por la paz en el País Vasco... ...y denunciando y condenando los crímenes de la banda terrorista. A partir de ahí entienden... ...yo te lo digo porque he hablado con ellos ya muchas veces a lo largo de estos cinco años... ...entienden que la mejor forma de cambiar este país es desde las instituciones. Entonces empiezan a ofrecer a los ciudadanos lo que llaman Plataforma Pro. Se extiende a través de ciberactivistas en las redes sociales... ...se coloca como número uno de un partido político en redes sociales... ...y a partir de ahí muchísima gente se engancha a esa oferta política... ...de regeneración de la democracia en nuestro país. Y así nace y a partir de ahí nos enganchamos los demás a partir de la propia UPyD. Vamos a hablar en el ámbito de la política de cosas muy importantes... ...que están ocurriendo en Castilla-La Mancha. ¿Qué opinión te merece la reforma de la ley electoral? La reforma también del estatuto. Sí, del estatuto. Mira, yo creo que lejos ya de utilizar adjetivos que hayamos utilizado todos... ...y que a los ciudadanos esto no les sirve de mucho. Lo que hay que hacer es un efecto, una actuación pedagógica. La reforma del estatuto de autonomía de Castilla-La Mancha... ...lo que conlleva actualmente es reducir a la mitad, menos de la mitad... ...los 49 diputados regionales que tenemos en Castilla-La Mancha... ...a una horquilla que oscila entre los 27 y los 30 más o menos. Por lo que se ha oído del Partido Popular va a ser en torno a 27 diputados. Ahora mismo se plantea por parte del Ejecutivo como un ahorro. No se puede, una merma de la representación democrática de los ciudadanos en las Cortes regionales... ...no se puede presentar como un problema de ahorro. Por cuanto hace un año escaso el Gobierno regional ha retirado los sueldos, los salarios a los diputados regionales. Por lo tanto no es una cuestión de economía, de economía material, sino de economía democrática. Es cicatero recortar la representación democrática de los ciudadanos en las Cortes regionales. Tienen derecho a elegir una alternativa y no la alternancia que se produce desde hace más de 30 años... ...entre el Partido Popular y el Partido Socialista por una ley electoral ventajista que no quieren cambiar... ...porque les ha sido muy rentable desde el final de la dictadura y el principio de la transición. Por otra parte, esta reforma no toca un aspecto fundamental que consideramos nosotros... ...que es modificar la circunscripción electoral. Es provincial, es una cosa completamente obsoleta cuando de lo que se trata es de elegir representantes autonómicos. Lo lógico es que sea la autonomía, la circunscripción electoral y no cuesta dinero. Si lo ofrecemos al Gobierno regional, a la señora Presidenta, a la señora Cospedal... ...cambie la circunscripción electoral y conviértala en autonómica que no cuesta... ...y da opciones a los ciudadanos de tener representantes políticos. Y finalmente la última propuesta que no entra a valorar la reforma del Estatuto... ...son las listas desbloqueadas. Hasta que haya una infraestructura informática que permita en este país que el voto sea a través de soporte informático... ...lo que le pedimos es que haya listas desbloqueadas. Es decir, que los ciudadanos puedan alterar el orden, no que tengan que tragar una lista... ...que no les apetece en absoluto y con la que no están de acuerdo. Listas desbloqueadas. Te vamos a pedir lo que siempre se solicita en un medio de comunicación... ...ese poder de síntesis que tenéis, lógicamente, quienes ocupáis cargos públicos importantes... ...como es el caso de nuestra invitada, Celia. ¿Qué crees tú, Celia, que está más tocado en nuestra región? ¿La sanidad, la educación o la dependencia? Yo creo que está prácticamente todo en la misma situación. Más si cabe, la sanidad. Pero por las personas de las que se debe ocupar la ley de dependencia, por los dependientes. Son el colectivo de personas más vulnerables de nuestra sociedad. Y cualquier merma, y ha sido grande, y ha sido muy grande, la merma presupuestaria económica... ...la dotación económica a la ley de dependencia es lo más grave, es inadmisible, es dramático... ...y es trágico lo que se está haciendo con los dependientes en Castilla-La Mancha. Tengo que hacerte esta pregunta, Celia. ¿Qué nos ofrece UPyD en esa reflexión de alternativa y no alternancia... ...que no encontremos ya en el resto de fuerzas políticas? Mira, hay una cosa que nos dicen muchas veces a los miembros de UPyD. Y es que nosotros, cuando llegamos a gobernar, según ellos, estoy completamente segura... ...porque los ciudadanos saben, son listos, son inteligentes y quieren un cambio. Siempre nos dicen, cuando yo he gobernado un tiempo seréis como los demás. Hombre, cuando una persona se la imputa en algo, por lo menos, la presunción de inocencia se le garantiza. Solo pedimos a los ciudadanos que nos garanticen esa presunción ofreciéndonos su voto de confianza. El voto de confianza de una formación política que ha llegado... ...su único y principal objetivo era la regeneración democrática en nuestro país... ...porque las instituciones no tienen credibilidad de cara a los ciudadanos, porque no hay independencia judicial. ¿Por qué ahora mismo la Constitución necesita un cambio? Porque no es una Biblia, no es un documento inmutable. Hay que cambiarlo porque la sociedad ha cambiado en 35 años y la Constitución se debe adaptar a la sociedad. No hay independencia del Poder Judicial y hace falta. Hay que revisar la Constitución, hay que revisar la ley electoral a nivel nacional. Hay que conseguir esa independencia del Poder Judicial y muchas reformas más que hay que abordarlas... ...desde el punto de vista de la Constitución. Eso es lo que les ofrece UPyD. Como eres inspectora de Salud Pública, me apetece hacerte esta pregunta, Celia. ¿Qué temperatura política marca en la actualidad el termómetro de UPyD en nuestra región? Pues mira, si tenemos en cuenta las bajas temperaturas como indiferencia hacia los ciudadanos... ...yo creo que tenemos una temperatura tropical tirando a cálida. Somos muy bien acogidos por los ciudadanos y yo creo que en las próximas elecciones europeas... ...lo van a demostrar los ciudadanos porque ya han sabido, merced a la dramática experiencia que les está suponiendo... ...en todos los ciudadanos de este país, la mayoría absoluta, francamente, mal utilizada y mal manejada... ...por el partido que gobierna tanto a nivel nacional como nuestra comunidad autónoma... ...ya saben en propias carnes la importancia que tiene depositar el voto en las urnas. Y por eso creo que la opción de UPyD les va a ser de su agrado. Celia Cámara, muchísimas gracias por atendernos, mucha suerte, un beso muy grande... ...y ha sido un placer conocerte, aunque yo ya seguía tu trabajo desde el colegio y a través de Onda Cero. Muchísimas gracias, un beso enorme. Muchísimas gracias a vosotros, Lola, y a vuestra disposición para hablar con los ciudadanos castellano-manchegos siempre. Gracias por ver el video.